Contra la política económica y social de Santos. Centrales, obreras y depensionados, así como organizaciones sociales y agrarias, encabezaron un paro nacional contra la gestión del presidente Juan Manuel Santos en Colombia. 16.000 personas se congregaron en el mitin central de la jornada, que transcurrió el jueves con tranquilidad en Bogotá. Denunciaron un modelo económico neoliberal regresivo. Señalaron su descontento por el aumento del salario mínimo por debajo de la inflación y el anuncio de una reforma tributaria que consideran lesiva para los sectores populares. También señalaron un incumplimiento del gobierno a los aportes en salud para trabajadores y pensionados y la continuación de la actividad de grupos paramilitares. Este paro se da cuando el presidente Santos registra una imagen desfavorable del 73%, el peor resultado de su mandato iniciado en 2010, según una encuesta divulgada la semana pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!